no sabe dónde venden de estos ando buscando de esto no yo le iba a pegar un cabezazo ay calmate mire da un saludito para la cámara de la mira con cariño en guatemala ando buscando de esto y no sabe dónde venden no da un saludito para la cámara de la mira con cariño en guatemala y hasta la cámara mire anda buscando de esto buscando de esto no sabe esto no sabe esto no sabe dónde lo vende no no sabe dónde venden de estos ay babosa me asusta burra un saludito para la cámara de la mira con cariño no sabe si venden de estos allá que venden de estos allá si un saludito para la cámara de la mira con cariño en guatemala ya está televisiete que vive los hermanos salvadoreños no sabe dónde venden de estos un saludito para la cámara de la mira con cariño mire ahí está la cámara desde guatemala no sabe dónde venden de estos quiero ando buscando de estos un saludito para la cámara de la mira con cariño guatemala dice que andamos buscando de estos no sabe de estos no saben de estos no sabe de estos no sabe dónde venden un saludito para la cámara de la mira con cariño Ahí está Ahí está